Por medio de la página en Facebook Territorio Nove Alto Laguna de Osa, se dio a conocer el malestar que han generado este lunes los padres de familia con el centro educativo de la localidad. Indican que hicieron una protesta y molestia, tanto así que decidieron cerrar el centro educativo, el único lugar donde reciben lecciones los niños de preescolar y los diferentes grados. Se trata de un salón multiuso que ha sido utilizado como centro educativo y que no cuenta con las condiciones actas para estas lecciones. Mencionan algunos padres de familia que esto no es una escuela y que no reciben respuesta por parte de las instituciones ni encargados de agilizar un proceso para una nueva infraestructura. Y esto ya lleva varios años de espera. El director del centro educativo manifestó que es difícil atender a todos los grados en un mismo salón en un solo horario, donde también imparte lecciones la docente de preescolar. En esta página en Facebook mencionan que ha sido mucha la espera y oficialmente deciden cerrar el único lugar donde trabajan los docentes en esta comunidad. Por ahora los niños están sin centro educativo y sin recibir sus respectivas lecciones.